Claro que sí. Todos estos temas se han venido trabajando desde la Cámara de Comercio, de la mano de la Junta Directiva también, con indicaciones de ellos, por las preocupaciones que se tienen a nivel general. Hemos venido trabajando con varias aerolíneas, tocando puertas, con las mismas aerolíneas que ya están en la región, como lo es Clis, Atena también. Y la semana pasada, en el marco de ANATO, tuvimos la oportunidad de reunirnos con el vicepresidente comercial de la aerolínea Yesmart, esta aerolínea de bajo costo que llegó al país y en la cual tuvimos la oportunidad de manifestarle todas las necesidades que tenemos en región. Soy una convencida de que si tenemos más oportunidades, más opciones en la región, eso va a hacer que disminuyan los precios de los pasajes, que es algo que de lo que tanto adolecemos, porque necesitamos indudablemente en muchas ocasiones, por diferentes motivos, trasladarnos a diferentes partes del país, ya sea por temas de salud, por temas de trabajo, por temas familiares y muchas veces con las tarifas con las que en este momento contamos, se nos hace imposible trasladarnos. ¿Y qué han dicho ellos? ¿Van a hacer algún estudio de mercado o algo así para Aráuca? Sí, ellos tienen en su equipo de trabajo una persona que conoce bastante la región de Arauca y quedaron comprometidos a hacer el estudio de la verificación. Obviamente estas decisiones no se toman de un momento a otro, se debe realizar también todo el estudio a la infraestructura del aeropuerto de Arauca, para lo cual nosotros ya les brindamos una información de la cual teníamos acceso y van a realizar otras consultas y van a hacer estudios de qué tan viable es o qué tanto mercado podría tener en Arauca ya la ruta que se pueda eventualmente establecer. Pero yo que he estado muy juiciosa haciendo este trabajo con las diferentes aerolíneas, les puedo decir que mostraron un interés en especial en evaluar la posibilidad de poder tener una ruta a Arauca-Bogotá.